Muy contento, realmente primero muy contento de acompañar al gobernador, a la vicegobernadora. Es un día importante, estamos poniendo en marcha la tarjeta alimentaria, una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad. Una tarjeta que sólo permite comprar alimentos, no sirve para extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias, de 4.000 pesos para las madres que tienen un chico menor de 6 años, de 6.000 para quienes tienen más de un chico. Vamos a insistir mucho, y lo hemos hablado mucho con el gobernador, en el consumo de leche, carnes, frutas, verduras. Leche, carne, frutas, verduras. En Argentina hay un problema de hambre, pero hay un problema de malnutrición. Entonces vamos a insistir con eso, se pone en marcha en la provincia de Santa Fe, son 202.000 niños en total, más de 110.000 tarjetas, 550 millones de pesos por mes. Esto significa no sólo que todos tienen que acceder a la canasta básica de alimentos, sino que también hay que generar un plan de empleo fuerte, de fomentar la agricultura familiar, fomentar la economía popular, ayudar a muchos de los que producen alimentos que puedan vender con esa tarjeta, y también mueve la economía. Va a haber el tercer viernes de cada mes, 550 millones de pesos de familias que van a comprar, y van a hacer mover la economía a la provincia. ¿Cuánto va a estar disponible? ¿Qué le parece de 3 millones de habitantes, un millón en la pobreza de Santa Fe? En ese último año, ¿cómo lo evalúan en Buenos Aires? Son más de 110.000 tarjetas, más de 200.000 chicos, donde claramente nosotros arrancamos de lo básico, todos tienen que comer, todos tienen que comer bien, el presidente Alberto Fernández ha sido claro, no puede haber hambre en la Argentina, junto con el gobernador y la vicegobernadora, desde el primer momento venimos trabajando en esto, en el mes de febrero se pone en marcha, va a haber un cronograma para toda la provincia de Santa Fe, se va a poner en marcha, de acuerdo a cada localidad en el mes de febrero, y luego la tarjeta se recarga el tercer viernes de cada mes, todos los medios de comunicación tienen que ayudarnos en el eje de leche, carne, frutas, verduras, le pedimos a todos los medios de comunicación que nos ayuden en la buena nutrición. Si un chico come bien, va a aprender bien, y va a tener buenas oportunidades en su vida, si come mal va a estar complicado, la verdad que nos pueden ayudar mucho los medios en estos cuatro consumos, leche, carne, frutas, verduras. ¿Cómo se busca la tarjeta? ¿Se busca en algún lado? ¿Llega al domicilio? La tarjeta, nadie tiene que inscribir a nadie, no hay intermediación, cruzamos la base de datos del ANSES con estos tres datos, el ANSES se informa a qué día tiene que ir a retirar la tarjeta y a qué lugar la madre, previamente la madre, nosotros hemos trabajado mucho con el gobierno provincial, hace dos cursos, uno de buena nutrición, donde va este tema de leche, carne, frutas, verduras, otro de cuidado de los niños, luego retira la tarjeta, la tarjeta codifica cuando la madre compra, queda claro que el producto compró, y hay un conjunto de nutricionistas que la van a orientar, a decir, ojo, mirá, que hace dos meses que venís comprando esto, anda por acá o por allá, es un compromiso de todos, es la política más importante. ¿Qué pasa con la asignación, por ejemplo, universal, asignación por hijo? ¿Qué pasa con la tarjeta de ciudadanía? La tarjeta esta complementa la asignación universal por hijo, nosotros cruzamos la base de datos de las madres que tienen chicos menores de 6 años, de las personas a partir del tercer mes de embarazo que tienen asignación, de las personas con discapacidad, esto complementa, no permite extraer dinero, no se transforma en dinero de tarjeta, sino en alimentos, el alimento que quiere la familia, excepto bebidas alcohólicas, y el gobierno provincial va a rearmar toda la tarjeta de ciudadanía. ¿Los otros programas? Las organizaciones sociales han encarado una tarea fuerte en los últimos tiempos de producción de alimentos, sobre todo de producción de economía popular, de agricultura familiar, queremos fortalecer y ayudar a ellos. Ahora la tarjeta pasa por Postnet, cualquier lugar, cualquier comercio que tiene Postnet está habilitada para comprar alimentos, luego va a haber un aplicativo con el celular que va a permitir que los pequeños productores directamente vendan sus alimentos. ¿Los otros programas que dependen? ¿En comercios de barrio se puede comprar? Todo comercio que tiene Postnet está automáticamente habilitado, es una tarjeta del Banco Nación que automáticamente está habilitada en cualquier comercio que vende alimentos y tiene Postnet. ¿Hay otros programas sociales? ¿Qué tienen que hacer las madres? ¿Dónde van a hacer? Porque estamos hablando de gran cantidad de personas que tendrán que concurrir a un mismo lugar. Con cada municipio, junto con el gobierno provincial, con cada municipio, con cada comuna, organizamos los cursos, luego que está acreditado que la madre hizo el curso, automáticamente retira la tarjeta y empieza a comprar. ¿Y se exige dinero de cuánto mensualmente? 550 millones de pesos mensuales para la provincia. Recurso que no estaba y que va a estar, es una inyección de 550 millones de pesos mensuales, de tarjetas de 4.000 o 6.000 pesos, depende del número de hijos, que van a mover la economía local. Entonces también los comerciantes tienen que ayudarnos mucho. Primero con los precios, el gobierno de la provincia está haciendo un trabajo muy fuerte con Precios Cuidados, todos tienen que ayudarnos mucho. Al consumo de estos cuatro productos que yo dije, al tema de los precios y también hacer promociones, porque esta plata no estaba y es una inyección de dinero muy fuerte para la provincia. La tarjeta es solo para comprar alimentos, solo alimentos excepto bebidas alcohólicas. No estamos incorporando otros productos que son necesarios, pero esto es Argentina contra el hambre, es alimentos. Esto ya se implementó en otras ciudades, ¿qué problemas encontraron, por ejemplo, algunos abusos de partes de comercios? Nosotros ya lo hemos implementado, lo estamos en las próximas seis semanas en la Argentina a ver 800.000 tarjetas en todo el país, prácticamente no ha habido dificultades. Es muy claro que nadie puede cobrar comisión. La madre cuando compra le queda en el saldo de celular que compró. Entonces ningún comercio puede cobrar comisión. En los casos muy pequeños que ha sucedido, se ha hecho la denuncia de la fiscalía y estamos organizando el sistema con la propia fiscalía en la provincia de Santa Fe. ¿Con documento comprar? La persona, primero, retira la tarjeta con el documento. Y segundo, hay una sucursal del banco planteándole a los comercios que la madre para comprar tiene que presentar el documento como cualquiera, pero va a ser un requisito que presente el documento para poder comprarlo. ahora que...